Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Hexos y bienvenidos a un vídeo más para mi canal. Este es un vídeo que creo que va a ser cortito, no tiene un guión ni nada por el estilo. Simplemente para resaltar algunos detalles y porque voy a hacer una medio como que guía de tierra de sombras para, por así decirlo, llegar lo más lejos posible. ¿Qué personaje subir? ¿Qué personaje vale la pena? ¿Qué personajes se pueden quedar en un 6 estrellas, por ejemplo? Y así te pueden servir para tierra de sombra. O sea, por poner un ejemplo para que más o menos tengan una idea. Por poner un ejemplo, el mismo Taskmaster. Sin traje y sin ser tier 2. Solamente con ser 6 estrellas y tenerlo una equipación media. O sea, conjunto de ISOs, un PC que le dé aumento del daño. Esto es una porquería que le puse porque me sobraban. No lo copien, no lo recomiendo. En fin, con una equipación base, básica, el personaje se puede pasar un piso 11, 12, 13 de tierra de sombras. Si lo tiene una equipación totalmente accesible para cualquier jugador, ya sea nuevo, viejo, etc. Por lo tanto, voy a hacer una pequeña guía en ese sentido. De tierra de sombra. De cuáles personajes enfocarte. Cuáles personajes valen la pena a largo plazo en el juego. Y encima te van a servir para tierra de sombra. Y vale la pena subir a tier 2. Como por ejemplo, volviendo acá. Vámonos con... A ver, a ver, a ver. Personaje aquí. Churi. Churi sin traje incluso, porque yo la tengo sin traje. Con traje es mucho mejor, obviamente. Bueno, no mucho mejor, pero es mejor. Churi sin traje. No se va a pasar un piso de tierra de sombras más allá del 10. Sin traje y siendo tier 1. Con 6 estrellas. No se va a pasar un piso más allá del 10. Si acaso se pasa un 6. O algo así. Pero si tú la subes a tier 2. Te va a pasar un piso alto. Un piso 20 quizás. Un piso 19, etc. Puede ser que te lo pase. O sea, equipada. Como ya dije, medianamente. Y por qué vale sí la pena esta subir la tier 2. Y no, por ejemplo, a Taxmaster. Si no lo quieres subir. Es decir, porque esta, además de que te va a pasar un piso más alto de tierra de sombras. Pues, obviamente, con la pasiva que tiene. De tier 2. Te da aumento del daño a la clase supervillano. Y reducción del 25% a la clase supervillano. Y lo mejor de todo es que es a todos los aliados. Cosa que se aplica para cualquier personaje. Ya sea villano o superhéroe. Por lo tanto, esa guía por ahí viene. No tengo el tiempo ahora para hacerlo. Tengo que estudiarla. Tengo que diseñarla. Posiblemente venga el viernes. O el sábado. No estoy seguro. Pero bueno, por ahí viene. Ya para que sepan más o menos. Si ya estás aquí, no olvides dejar tu like. Compartir el video si puedes. Compartirlo. Y bueno, ya saben. Activar la campana si no lo han hecho. Porque subo videos diariamente. Y es para el sorteo. Que no sé si habré dejado alguna palabra por ahí regada. Ya saben que hasta el viernes. Tienen para reunir todo. Hay varias personas que se la ha hecho un poco más fácil que a otras. Otras se la encuentran muy difícil. Pero yo lo veo en realidad bastante regular. No puede ser regalado. No puede ser fácil. Porque obviamente es una competencia. O sea, los que estén como finalistas. Pues very good. Vamos a ver qué tal. Bien. El video en sí. Se puso esto acá. Que es lo de las medallas y todo eso. Que no se les ocurra no entrar al juego un día y hacer todo esto. Que no se les ocurra. Porque nuevamente por el tema de aniversario y todo esto increíblemente. Netmarble le está regalando otro mega vale de tier 2. Ya había regalado uno. Aquí hay otro. Tampoco se vayan por esta porquería. A menos que tengas una cuenta hiper mega avanzada. Y obviamente ya no necesitas subir a ningún tier 2. Que eso está estúpido. Porque en un futuro puede ser que te saquen otro premium. Y con un 10 videos puedes entonces. Bueno, 10 videos vales. Y luego entonces de 6 estrellas volarlo a tier 2. O sea, que a cualquier persona. No importa cuánto dinero meta el juego. No importa qué tal avanzada esté la cuenta. Le conviene tener esto en su inventario. Por lo tanto, no recomiendo esto para nada. Recomiendo al 100% esto. Ya lo demás obviamente no apliques para nada de esto. Que son recompensas tramposas. Por así decirlo. O sea, todo esto es tramposo. Esto es para que cometas algún error. Si no sabes mucho del juego. Y no puedas acceder a esto. Luego te dicen. Si eso es lo mejor del juego. Y metas dinero para poder llegar a completarlo. Porque gastaste tokens. Entonces no lo recomiendo para nada. Eso es lo de esta tienda. Luego entonces nos vamos acá. A la tienda secreta. Yo le digo la tienda del robo. No recomiendo para nada que gasten cristales acá. Porque además de que los precios son bastante estúpidos. 550 cristales por 250 biometrías. Cosa que te lo da tierra de sombras. O sea, yo entiendo que si fuera premium. Por ejemplo, 250 biometrías premium. Eso es una ganga. Pero normalitas. 250. No, no vale la pena. Entonces. Yo recomiendo al 100% que no inviertan en esto. Le voy a dar un golpe. En fin, perdón. Yo recomiendo al 100% que no inviertan en esta tienda. Porque yo le digo la tienda del robo. Ok. Que te puede salir en un celeste. O sea. Es que tienes que meterle demasiado dinero al juego. Para tu poder acceder aquí. Esto es para las ballenas. Entonces si no eres ballena. No gastes nada. Ok. Puede ser que te salga esto. Y en verdad. Lo único accesible aquí. Lo único que vale la pena. Y ni tanto. Porque creo que le modificaron los precios. Serían los 200 cubos. Por 1500. 200 cubos. Bueno. 200 cubos. Últimamente. Puede ser que. Te salgan fácil. Entonces depende. Como está el juego ahora mismo. No es tan recomendable. Esos 1500. Ahora. Si estás desesperado. Te falta poquito para tu tier 3. Y estás loco por hacerlo. Pues yo te lo recomiendo. Entonces invertirlo. Pero si no. No lo hagas. No te lo recomiendo. Es la tienda del robo. Literalmente. Es un robo. Total. Yo una vez lo intenté. Y créeme. Que en ningún momento. De los 4. 5. O 6 intentos que tuve. Me salió alguno de estos. Que supuestamente. Cuando completas una línea completa. O sea. Esta línea completa. Por ejemplo. O esta línea completa. O esta línea completa. Cuando la completas. Pues entonces te dan acceso a. Te lo regalan esto. Literalmente. Pero llegar a completar 5 líneas. Eso es. Misión imposible. So. No lo recomiendo. Para nada. Bueno. Esto es lo del pase del futuro. Obviamente no va a hablar de eso. Porque ni modo. Déjame darle. Porque se me olvida luego. Bueno. Entonces ya saben. Esta es la parte de la tienda secreta. No recomiendo mucho su utilidad. También anunciaron. Que el mega vale de tier 3. O el vale de tier 3. O no sé cómo sea que se diga eso. Pues no aplica para nuestra querida amiga. La viuda negra. Entonces supuestamente. O eso se. Bueno. Supuestamente no se filtró. Que no sirve para ella. O sea. Así que los que pensaban subir la tier 3. Con ese vale. Pues lo siento. No va a poder. Ese vale solamente te va a servir. Para personajes. Que los personajes que dijeron en un principio. No sé si por no retractarse. O lo que sea. Pues no quisieron. Incluirla a ella. En esa selección. Los ya saben. Que Sharon Roger. Capitana Marvel. Capitán América. Ant-Man. Spider-Man. Esos personajes así. Cíclope. Etcétera. Ya hice un vídeo también. Que si me acuerdo. Lo pondré en una esquina. Aquí arriba. De cuál es la mejor selección. Para ese mega vale de tier 3. Según mi opinión. Y utilidad del personaje. En mi opinión personal. Un personaje que tengo. Muy abandonado. Y que lo veo a futuro. O sea. El futuro que tiene en el UCM. El futuro que tiene en el cine. En general. Le da para hacer muchos trajes. De este personaje. Y puede ser que llegue en un punto. En algún momento. A estar muy roto. Por lo tanto. Vale la pena. A corto o largo plazo. Tenerlo en tier 3. Y obviamente. No le compré el otro traje. El Far From Home. Porque estoy esperando. Un mejor traje. Sinceramente. ¿Qué me pasó con la bruja? Por cierto. A la brujita. Yo nunca le compré. Y a este también. Estoy esperando. Qué sé yo. Que cuando salgan los. 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 X-Men. En Marvel. Le saquen un traje diferente. Y yo comprarle el traje. A esta. Esperé este traje. Porque el otro. No compré ni este. Y no compré este. Y ahí está la prueba. Entonces yo siempre. Yo siempre como que espero. No soy. No me desespero. No le he comparado tampoco. Por ejemplo. Nunca me he enfocado en Strange. Ya por ahí viene. Donde. La serie de WandaVision. Donde se supone que él sale. Entonces. O la peli. Creo que viene una película de él. O una serie. No estoy seguro. Entonces yo nunca le he comprado traje. Ni he invertido nada. Pudiendo hacerlo. Porque tengo. Por ejemplo. Tengo un CTP de autoridad. Puedo comprarle el traje. Puedo volverlo bastante bueno. Para PVP. Tengo incluso los materiales. Etcétera. Para subirlo a 70. Aunque sea. Y no lo hago. Porque estoy esperando. Que se actualice el personaje. Yo soy así. Yo soy. No lo recomiendo. Porque se supone que. Si yo lo subo hoy. Por ejemplo. Strange. A nivel 70. O a Tier 3. Que es lo preferible. Le voy a sacar el beneficio. Que en la inversión que yo le haga. Se la voy a sacar. Porque de aquí a que salga la película. Del que va a ser como en el 2021. Que viene a ver. Y por ahí es que lo actualizan. O algo así. El año. Vamos en la cuarta parte del año. Pues entonces. Habré pasado unos 6. 8 meses. Hasta 10 meses. Usando el personaje. Y al fin y al cabo es rentable. Pero yo no lo hago así. Yo tengo mi forma de. De operar en el juego. Y es a mi ritmo en ese sentido. Fuera de ahí. También han actualizado. Algunas cosas que no he mencionado. Ya dije que esto. Lo arreglaron. Porque parecía que era un bug. No sé si llamarlo así. Hay algo que mejoró. Y creo que no se han dado cuenta. O no sé si se dieron cuenta. Y es que los premios. Ahora son diferentes. Por ejemplo. Aquí daba 5.000 nada más. Ahora está dando 6.500. No sé si se me han dado cuenta. No sé si aumentaron el rate. De esta porquería. Pero a mí me están saliendo últimamente. Bastante biometrías. En ese sentido. Así que no sé. En verdad. Si lo aumentaron. O tocaron algo. Fuera de lo que ya dijeron. Esto sigue igual. Bastante hardcore. Cuando se. Cuando se. Se entiende. En el caso de Thanos. Creo que no. No le afecta en nada. Porque total. Thanos. Cuando se. Hacía el cambio de fase. No coge reducción de defensa. No coge merma. No coge nada. Fuera de ahí. Creo que todo en el juego. Está normal. Algo que me pareció muy curioso. También. Y me gustó. No sé si vuelvo y repito. Alguno de ustedes lo ha visto. Pero aquí está. Voy a ver cualquiera de estos. Que no lo subía. Porque me daba pereza. Pero ahora no me da pereza. Porque ahora simplemente le das a máximo. Y le das acá. Y ya. Marvel. O netmarvel. Mejor dicho. Pensó muy bien. Porque eso es súper mega aburrido. Créanme. Yo no había subido estos personajes. Porque me daban. O sea. Hay que estar dándole. 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 Es total pereza. Pero ya ahí está. Entonces. Es una. Algo que cambió. Fuera de ahí. No sé. Lo demás. Para mí sigue totalmente igual. Han tirado actualizaciones cortas. Pequeñas. De unos 3 megas. Así. De vez en cuando. No sé para qué. Todavía me faltan unos cuantos. Así que bueno. Yelena Belova. También aparece estar bastante buena. Cambio mi forma de verla. Porque dije incluso. Que Red Guardian estaba un poco mejor. Pero según por ahí vi. Lobo tiró un video. Starbar. Pueden buscarlo. Y parece estar bastante interesante el personaje. Así que quien la pensaba subir. Recomiendo hacerlo. Así que nada. Creo que esto es todo. No hay nada nuevo. No hay ninguna novedad fuera de ahí. El juego. Se ha mantenido. Bastante activo. Han estado bastante generosos. Lo de Nerbarbel. Tengo que decirlo. Porque no solamente es el Megavale. Otro Megavale de Tier 2. También tenemos esto. Que ya es costumbre. Que ok. No todo el mundo tiene suerte. Aquí nadie puede decir. Maldito Nermarvel. No sé por qué carajos. Cuando a alguien le sale un mal CTP. Van y dicen. Maldito Nermarvel. Como que Nermarvel agarró esa cuenta en específico. Y dijo. Te voy a joder la vida. No. Es totalmente random. A mí me ha salido CTP de ira. A mí me ha salido CTP de destrucción. Me ha salido CTP de autoridad. Pero así como me ha salido todo ese CTP. También me ha salido regeneración. También muy bueno. Me ha salido. Me ha salido Transcendencia. Me ha salido Ajuste 2 veces. Transcendencia creo que 2 veces también. Entonces es totalmente random. Nermarvel no te va a joder la vida a ti. No te creas tan especial. Por favor. Tranquilo. Relájate. Solamente fue mala suerte. Entonces. Todo esto es suerte. Nunca me ha salido uno de estos. Bendiciones de Odin que todo el mundo odia. Que tiene ataque físico. Ataque de energía. Entonces también eso es suerte. Eso. Nada. Se le agradecen a este tipo de eventos. Porque al fin y al cabo. Hacen que el free to play cada 30 días. O 28 días mejor dicho. Tenga la oportunidad. De. Quizás acercarse un poquito más. De manera. Muy random. A una cuenta más avanzada. Porque si por ejemplo. Algún free to play. Le ha salido 2 o 3 ctp de ira. Y 1 o 2 ctp de percepción. Ya. Esa cuenta está totalmente rota. Entonces ha sido por suerte. En caso de. No creo que pase. Pero bueno. Si pasa. Me siento muy mal conmigo mismo. Porque me ha salido mucho ajuste. Quiero mi maldito ctp de ira. En fin. Esto está bastante cool. También lo han regalado. De hecho. Este es mi favorito de todo. No sé si. Bueno. Si recuerdan que lo dije. El de Cíclope y este. Cualquiera de los dos. Está bastante cool. Este me gusta más. Sinceramente. Y. Es gratis. Y nada. Lo del inicio de esto. Es típico. Esto nunca. Nunca cambia. Así que bueno. No inviertan en la tienda del robo. Por favor. No lo hagan. No quiero verlos por ahí sufriendo. No dejen de entrar al juego. Ni una sola vez. Y hagan esto. Que está bastante fácil. Nada de. De. Solo mi peligro. Batallo de escuadrón. Nada de esa porquería. Que aburría totalmente. En el evento pasado. Eso fue un. Un infierno. Hacer esa porquería. Aquí no. Ahora sí. Todo esto es. Duelo dimensional. Todo el mundo hace duelo dimensional. Misión dimensional. Todo el mundo hace misión dimensional. Multijugador. Eso te da mucho oro. Jefe mundial. Pues es lo único. Para mí. Lo más divertido. No lo único. Lo más divertido del juego. Y mejorar un cromo. Que eso es. Tan sencillo como ir aquí. Mejorar todo. Y le das. Siempre. Siempre ocupa espacio. Entonces. Bien. Me parece un evento bastante divertido. Más divertido que el otro. O mejor dicho divertido. No. Menos inútil que el otro. Porque el otro. Lo de batalla de escuadrón. De verdad. Yo no quiero volver a ver esa porquería. Nunca en mi vida. Y cuando me toque subir un tier 2.5. Que así le dicen. O así se llaman. ¿Dónde está esta porquería? Acá. Cuando me toque subir un. Mire que soy bronce. Yo no juego esta basura. Ah. Pero me subieron a plata. No sé. Por la gracia del señor. Yo no quiero volver a jugar a eso. Sinceramente. Muy mierda. Así que nada chicos. Espero les haya interesado el video. Si les gustó. Pues ya saben que hacer. Dejen su likecito. Y suerte con encontrar la palabra clave. Letra clave. O lo que sea. Que por cierto. Aclaro. Yo voy a dejar en la descripción. Cuantas letras. Hay en el video. Digo letras. Porque puede ser que conjugo una palabra. Yo no sé. Conche tu madre. Y conche tu madre. Al ser tan larga. No lo voy a poner en un solo. En un solo frame del video. Sino que lo voy a dividir en varias partes. Por lo menos tres partes. Por ejemplo. Entonces. Eso he estado haciendo. Cuando digo. Tiene tres letras. Cuando lo ponga en la descripción. Tiene tres letras. Significa entonces. Que en el video. Te van a encontrar. Una palabra. Dividida en tres letras. Son tres palabras. O whatever. No sé cómo decirlo. Porque es en una sola palabra. Pero dividida. Así que ya saben. En este voy a dejar. En la descripción. Cuantas son. Así que atentos por favor. Mucha suerte al buscar las palabras. No se acerquen a nadie. Dios lo bendiga. Cuídense mucho. Nos vemos en un próximo video. Bye.